¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Ahora sí, les encantó! Y hoy tenemos unas armaduras muy, muy, muy guays, que son la armadura de Fortnite versus la armadura de Minecraft. ¿Viste que ahora dicen que Fortnite lo superó Minecraft y hacen como una competencia? ¡No por mucho! ¡Minecraft es el mejor juego del mundo! ¡Sí! Cuando pase de moda Fortnite va a volver Minecraft al top y siempre pasa lo mismo. Con PUBG, con... con... Clash Royale, con GTA... ¡Minecraft es el mejor del mundo! ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Así que bueno! Aparte, ¿sabes qué? Gracias a Minecraft yo existo. ¿Entiendes? ¡Hola, es verdad! ¡Yo también! ¡Claro! Aquí nacimos. ¡Así que bueno! ¡Vamos a ver! ¿A quién le toca a quién? ¿Qué dices tú? ¡Toma, toma! ¡Me se vea! ¡Uy! ¡Te has caído! ¡Aaaaaaah! ¡Escucha, escucha! Primero, antes que nada, quiero recordarles que tienen que dejar 20.000 likes para más batalla de armadura y ser unos pros. Porque si no dejan un like, no van a ser unos pros. Si tú eres un pro, tienes que dejar un like y abajo poner yo soy un pro, por eso dejé mi super like. Y suscribirse. También todo lo que no te han suscrito es activar la campanita. Es muy importante para ser unos pros. Bueno, saca, saca. Yo ya dejé el like hace mucho. Si te pones en su ruido, estaría bien. ¡Hola, sí! Porque me quieres pegar. ¡Me duele! ¡Ah! ¡No! ¿Tú ves que me duele, tonto? ¡Hola! ¡Saca uno! Bueno, voy a sacar yo. ¡Me toca! ¡Hola, me caí! ¡Pechero de Fortnite! ¡Madre mía, Willy! ¡Pechero de Fortnite! ¡Pechero de Fortnite! ¡Yo voy de tierra! ¡Tut! ¡Tut! Voy a poner el cajito. Esto. ¡Mírame! Esto. ¡Hola! La armadura de Minecraft. ¡Hola! Soy un pedazo de tierra. ¡Qué linda! ¡A ver, agáchate! Ponte así para abajo, pareces un bloque de tierra. ¡La caja de tierra! Así, así. ¡Ja, ja! Una tierra de costado, pareces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Mírame a mí! ¡Tutututum! ¡Tum! Las gotitas de esta... ¡Esta es una skin de Fortnite que es una skin de osito rosita! Soy yo, se te cabufla con lo rosado. ¡Hola! ¡Mira el pantalón! ¡Pechero! ¡Tum! ¡Hola! ¡Mira qué buena que está! ¡No, yo aquí es la nariz de oso! Tengo nariz de oso y la cara de oso. ¡Hola! ¡Está buenísima! Oye, ¿pero por qué la armadura es azul? ¿Qué armadura? ¿Lista? Sí, ¿verdad? Porque es de... Es para ver, nomás. No hace falta que sea del mismo color, ¿sabes? ¿Por qué dejaste esto aquí, tramposa? ¿Y qué quieres que haga si yo tengo la peste? ¡Ajá! ¡Te has caído! ¡Qué tonto! Lo que haces, déjate pegarme. ¡Te dijo una espada! ¡Sí! ¿Qué te tocó? ¡Toma! ¿El bate? ¡Tengo el bate! ¡Tengo el bate! ¡Córrete! ¡A mí me va a tocar! ¡Un celular! ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡No! ¡Llama a la ambulancia, tonto! ¡Qué tramposo! ¡Poción de mala suerte! ¡Hola, yo! ¡Poción de epic medicina! ¡A ver tú! ¿Quién te acompaña? No sé, vamos a ver. ¡Hola! No salió nada. ¡Hola! No me acompaña nadie. ¡Oh! ¿Por qué no hay nada en ese... Me olvidé de ponerlos. ¡Oh! Bueno, bueno, no me va a acompañar nadie. Vamos a pelear así. ¡Ven! Bueno, vamos a jugar sin nadie. Sí. Voy a tener que... Voy a tener que hacerme un kill porque estoy muy bajo de vida. Ahí está. ¡Hola! Bien. ¡Y las manzanas! ¡Manzanas! ¡No, Vita, también! ¡Pareco, Timo! ¡Tama! ¡Tama la manzanita, Tama! ¡Dame, dame, dame! Tú eres un tramposo, Vita. No se te puede confiar nada. Esta armadura, yo no sé si va a ganar porque la de Minecraft es muy poderosa. Pero la de Fortnite tiene que ser buena también, ¿sabes? Yo quiero que todos dejen en los comentarios qué armadura va a ganar. La armadura de Fortnite o la de Minecraft. Déjenlo en los comentarios. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Fortnite, Minecraft, Fortnite, Minecraft, ¿no será? ¡Preparados! ¿Qué te pasa? ¡Esos marques! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vámenes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Un lociciente! ¿Por qué me prendes fuego? ¿Qué pasó? Voy a agarrar esto así. Esto... Así te hago así, mira. ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Hola! ¿Por qué no hay más? ¡No, no, no, no! ¡Este también! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno! ¡Te saco el bate! ¡Te saco el bate! ¡Toma! ¡No! ¡Te saco el bate, pequeño! ¡No! ¡No! ¡Ven para aquí! ¡No! ¡Uno! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Que no me llegas a matar! ¿Por qué tengo las personas? ¡No! ¡Te vas a morir! ¡No! 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 ¡Teme tramposo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traposo! ¡Te voy a acabar el bate! ¡Vamos! ¡Voy a comer más! ¡Voy a comer más! ¡Voy a comer más! ¡Así se le acabó el bate! ¡Pero déjate comer! ¡Vamos! 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 ¡Pero qué gordo! ¡Sal de aquí! ¡Tiglotón! ¡Tiglotón! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que tramposo que eres! ¡Yo no, yo no! ¡Hala tramposo! ¡Mi bate es inmortal! ¡Hola! ¿Cómo que tu bate es inmortal? ¿Te quieres morir? ¿Cuánta vida tienes? ¡Tengo que comer, tengo que comer! ¡Tengo que comer, 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 comer! ¡Fuera! ¡Fuera, mi hermano! ¡Hola! ¡Hola, Mirita! ¡Mi bate es inmortal! ¿Tu inmortalidad es...? ¡Claro, yo estando ahí estoy sentando! ¡Es la tontería! ¡Es la tontería, es la tontería! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No me vas a sacar tampoco! ¡Toma! 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 ¡Qué tramposo que eres, Gita! Iba a decir que la pelea era inderminable, pero a mí bate nada legado. Tira todo, tira todo menos las manzanas. ¿Qué haces? ¡Hacés de pegarme! ¡Guarda, no te caigas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Voy a agarrar un arma! ¡Mi garra de oso! ¡Tramposo! ¿Qué te tocó? ¿Un chocolate? ¿Una galleta? ¿Una galleta? ¡Ja, ja! ¡Y agarra, agarra poción! ¡Hola, Beriluki! A ver a ti. ¿A qué sí? Ya perdí. ¿Qué te tocó? ¡Una poción de fuerza! ¡Madre mía! ¡Una! Son muy poderosas, ¿sabes? ¿Qué? Poderosa. La poción de fuerza. Espero que me ayude. Tengo que ir rápido, rápido. ¿Dónde está él? ¿Para qué se tira la poción conmigo? ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Qué tramposo! Yo voy a tirar esto. ¡Beriluki! ¡Toma! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Ven pa' aquí! ¡Uy! ¡Lo me saco toda la vida! ¿Qué haces? ¡Nanana! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mi garra de osa muy poderosa! ¿Qué te piensas? Deja de comer todas mis cosas. Pienso que eres un tonto. He hecho lo que pienso. ¡Oh! Te gané muy fácil esta, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Sí! Sí, porque yo tenía nada de con que pega. ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Te has caído. A ver. ¡Toma! ¡Uy! ¡Es super bate! ¡Es super bate! ¡Qué tramposo que eres! A ver a mí. ¿Qué? ¡Un telescopio que no me deja mover! ¡Ja, ja, ja! ¡No me puedo mover! ¿Tienes que usarlo sí o sí? ¡No! ¡Poción de daño instantánea! ¡Pero que no puedo ir a no ser que salte! ¡Tengo que estar saltando! ¡No, no, no! ¡Bueno, vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Esto qué es? ¡Poción de instantánea! ¡Espera, espera! ¡Va! ¡Preparado! ¡Mira que son las ocho, eh! ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vame! ¡Tomas! ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cómete esa! ¿Qué haces? ¡Toma, toma! ¿Te dolió? ¡No! ¡No me hizo nada! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma, toma, toma! ¡No me sacan nada! ¡Tú te eres corp! ¡No me sacan ni un corazón! ¡No me sacan ni un corazón! ¡Voy a mirar las estrellas mientras me matas! ¡No, no, no! ¡No me pego! ¡A ver si te pego ahí! ¿Te duele? ¡Toma, toma, toma! Lo único que me quiere es... No, no me sirve para nada este telecopio. Voy a tener que jugar así. ¡Es que no me sacan ni siquiera el corazón amarillo para mí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hola! ¡Toma, se me come manzana! ¡Me estás cargando! ¡Toma, toma, toma! ¡Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Te puedes tirar? Es más, no me sacan ni un corazón. ¡Así que te voy a sacar! ¡No! ¡Super Mario! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ven pa' aquí! ¡Toma, ya! ¡Esta porquería no me sirvió para nada! ¡Ve a buscarla! ¡No! ¡Sale aquí, tonto! ¡Esta armadura no sirve! ¿Y si te cambiamos de armaduras? Es una porquería, toma, no sirve esta armadura. ¡Hola! Yo la quiero probar. Prefiero la de Minecraft. Esta está mucho mejor. Y bueno, es que estamos en Minecraft, es obvio que iba a ganar Minecraft. Aparte, Minecraft es mucho mejor. ¡Esa se cae sola, mira! ¿Ves? No, no, no. ¿Ves? No, no, no. ¿Ves? ¡Es mucho mejor que venmelo! ¡Claro! ¡Mira! ¡Acá está! ¡Pip! Esta vez, yo soy Minecraft. Mira, yo me escondo aquí. No me ves, ¿ves? Sí. Y si te agachas, aprieta el 3. ¿Ahí? No, 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 no. Así, mira. Así. No tengo eso, tengo eso. ¡Hola! ¡Se camufla! ¡Es el mismo color! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué coincidencia! Sí, ¿no? Es una coincidencia. ¡Cantilmente es el mismo color! Así que, bueno. Espero que les haya gustado este nuevo video de Intendid. De batallas de armaduras. Ha ganado la armadura de... Miren, miren qué linda armadura, por Dios. ¡De Vintra! La armadura de Minecraft. Ha ganado. Versus la armadura de Fortnite. Que no fue muy poderosa. La verdad no me defendió mucho y no me dio mucha suerte. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Recuerden 20.000 likes para más batallas de armaduras que tanto lo piden. Aquí en la descripción tienen los enlaces del canal de Vita. También mi aplicación para que les lleguen todos los videitos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau, chau! ¡Chau! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Y si estás comiendo tierra, trata...